Ahora si, bocho contra porche Aquí le vas, al bocho Que raro es decir eso, le voy a un bocho Pero no es cualquier bocho Mucho tumbeado Y ya lo vi bien, trae un bollito Y no es el leo, si no Tengo reacción parejísima los dos Acabamos esa pendejo, es del bocho Hace rato tiró 13 de 7, ¿no? Sí, 13 de 6, tiró 13 de 6 el bocho